No sé dónde estás, y esta carta la escribo no por ti, no por lo que eres, tal vez por el pasado, tal vez por las cálidas y sosedadas horas que tu locura o capricho me hayan regalado. Y si digo locura, no pienso en tu cabeza frágil, transmutable y voluptuosa, solo pienso en los instantes en que de infernal pasión parecía tu corazón entregarse como deshojando uno a uno los pétalos de una rosa. O tal vez escribo para ti, una vez escribí en esta playa gris mil cartas llenas de pasión. Las cartas de amor eran una forma de cortejo que aún pervive en la mente de los más románticos e idealistas. Las cartas de amor han sido, desde su aparición, una forma de cortejo muy especial. A lo largo de la historia se han convertido en testimonio de grandes historias de amor y mayores desvelos. Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordad a Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos. Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó. Aunque las nuevas tecnologías han disminuido esta forma de expresar lo que se siente hacia otra persona, todavía quedan muchos documentos que atestiguan esos momentos. E incluso algunos románticos que siguen enviándolas. Hoy llegó tu carta a mi prisión. La dejó, la dejó, un chico y se escapó. Pero poco a poco, esa forma de escribir fenece, y fenecen las y los románticos. Pues solo queda testimonio de ellos en la música, en temas inolvidables que le rinden culto a la existencia de las cartas de amor. Aquí algunas de ellas, la carta, carta perdida, cartas de amor sobre la arena, la carta que nunca envié, cartas marcadas, entre otras. Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó. En el pasado, escribir una epístola o carta era bastante común. No existían los teléfonos móviles, por lo que si bien era más difícil mantener el contacto, las relaciones que lo conseguían solían ser mucho más duraderas. Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzón. Voló, voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy.